Bien, buenos amigos, estamos en Yuri de nuevo Y bueno, aquí podéis ver un poquito Lo que hay por encima de esas plataformas Acabamos de salir, estamos en la zona Donde abajo tenemos el de fuego, ¿no? Y la estructura para que os ubiquéis Está haciendo un poquito de parkour para quitaros a vosotros De en medio, saltando tranquilamente y llegando hasta aquí Acabo de cargar el arma para probar La habilidad, ya os enseñaré como carga Y mi pregunta es la siguiente O sea, esto lo tenemos Ya aprendido, pero ¿Qué es esto? Aquí hay unos ojos Que vamos a escanear ahora Grano de cam... Ajo, que es de la planta esa A ver No me tiréis, ¿eh? Que me pongo chungu Grano de Camariboro Camariboro o algo así A cierta persona le gusta ver como revientan los granos Son gente rara Bueno, y esto, pues A ver, si yo disparo aquí ¿Cómo va la vaina? Ojo, se va a pasar lo de recargar Bueno, os voy a enseñar, ¿vale? Si le damos a la R Se nos sale esa barra, ¿vale? Y esa barra tenemos que darle otra vez a la R Rápidamente Bueno, pues a eso no la he hecho mucho Ahora lo probamos con alguno de estos Hay que darle rápidamente otra vez a la R Esto tiene la pinta de romperse Bueno, yo no me fiaba Tú tampoco te fíes Vale, eh... Reventar esto, dices, ¿no? Un tentáculo menos Ojo, Dios, que susto malo esto Vale, yo creo que si reviento Este Otro tentáculo menos Si reviento este Se abre ¡Ojo! Ya tenemos una cosa ¡Alien! ¡Madre mía! Sí, señor Otra vez que la alien Vale, una cosilla Aquí arriba sé que hay uno de comida Así que habrá que subirlo de aquí otro día Con un propulsor Porque ahí arriba hay comida Que lo he visto antes Eh... No, 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 no Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa A ver Vale, bien ahí Bien cargado, bien cargado ¡Pum! De una Ni tan mal Ok Bueno, pues ya sabéis lo que hay aquí arriba Bueno, sé que cada día os enseño cosas nuevas Esto es increíble Esto es uno para Y si nos tiramos por aquí encima ¿Qué se ve por aquí encima? Antes de caernos y matarnos Bueno, pues al parecer Mira, por allí tenemos una torre Si íbamos hacia la izquierda La otra vez fuimos hacia la derecha Y estuvimos recorriendo la zona de abajo a la derecha Verás como al final Me dio un piñote Y acabo con una copia menos Vale Fuimos por abajo Y estuvimos viendo las entrañas por aquí abajo Vale Esta zona ya la hicimos también Y por ahí vemos que hay bichos Eso brilla ¡Ojo! ¿Qué es eso? Bueno, desde aquí no voy a poder verlo, ¿no? Desde aquí no Pero puedo ir bajando, ¿no? ¿Qué toña me voy a dar? ¡Atento ahí! Madre mía, qué toña, niño Vale Seguimos, seguimos Seguimos A ver Bordeamos el clima de hielo Y nos metemos en la zona Oscosa, ¿no? Por así decirlo de alguna manera Y... Vale, ok Bueno, pues en caso Ah, qué sueltas poras de ese tipo ¿Desde aquí puedo? Sí, desde aquí sí que puedo Planta de granadas bomba Ojo, esta planta Segrega lava fundida Con las mejores adecuadas Con las mejoras adecuadas Podemos lanzarle la lava a la gente freina ¡Vámonos! Vale, otra cosilla que os voy a comentar Antes de que nos introduzcamos otra vez en el bosque Y es que me han dado otra misión Vale, aparte de salta, salta Y me han puesto Investiga la torre Y me han estado comentando La vocecilla esta, ¿no? Que Echo Se llama Echo Me ha estado comentando Echo Que dentro del planeta Al parecer hay como unas estructuras O algo muy extraño Que tenemos que investigar, ¿vale? Entonces, por eso nos dice Encuentra un camino a la base de la torre Porque tiene que haber algo por ahí Luego tenemos aquí un secundario Estabilizar A ver Estabilizador Granada bomba Identificado una nueva mujer Vamos a ponerle ¿Qué? No se puede poner este No se puede poner Solo se puede ir cambiando en estas, ¿no? Y en esta tampoco Salta, salta Investiga la torre Investiga la torre ¿Dónde la tenemos? Investiga la torre Lo tenemos como para allá Ah, vale Esa torre de ahí Ok, ok, ok Bueno, pues vamos para allá ¿Y esto qué es lo que es? ¿Centáculos, no? No está Vale, no lo sé Investigue en la base inicial Pues parece ¡Ojo! ¡Vámonos! Y dirás ¿Dónde has encontrado eso? Pues estoy yendo el camino Hacia la izquierda, ¿vale? Tampoco he avanzado mucho Este es el lago que vimos En el capítulo anterior Y... Y ya está Sin más Está en la pared He visto los tentáculos ahí Y no tiene mucho más misterio Uy, son Vale, por aquí abajo Perfecto Vamos por el arco Uno menos ¿Había otro más o no? Vale, ahí está Ha venido para acá corriendo Y es el último que ha hecho en su vida Vale, ¿esto qué es? Esto es como las torres ¿Es un diente, puede ser? Efigia antigua Parece una estatua ruinosa Esa criatura No representa nada Que hayamos visto En este planeta Hasta ahora Vale, por allí Tenemos más enemigos Ahí tenemos más comida ¿Cómo puedo coger eso? ¿Cómo puedo cogerlo? Pues yo te lo digo Primero Primero Matando a eso Se ha ido para abajo, ¿no? Sí, se ha ido para abajo Cuidado que nos caemos, ¿eh? A ver, a ver, a ver Yo quiero esto, yo quiero esto Sé que había otro por aquí Nada nuevo, ¿no? Vale, vale, vale Ok Quieto, quieto, crack Oh, vale Si yo me subo aquí Esto no se puede investigar, ¿no? Pero si yo me subo aquí De aquí me subo aquí Y de aquí salto aquí sin más Ojito Un hormigas en el centro De las hormigas son humo Vale, pero esto ya lo hicimos El otro día, ¿no? Bueno, no lo consigo Tendré que volver Cuando pueda saltar más alto Ya está Lo he intentado un rato Lo he conseguido Vamos a sacar esto Porque por aquí Vale, vale Más grog, más tal Vale, por aquí arriba Hay cosas El sitio Nos viene muy bien Había por aquí Esto también Que lo necesitamos Esto se puede mirar Vale, estamos en la base ¿Esto qué es? Lo puedes por así Arquitectura alien Ok, antes de meternos En la arquitectura alien Y que se nos líe Primero vamos a escanearla Pedestal de teletransporte Alien Parece que a los aliens Les gustaba tanto Los viajes rápidos Como a los humanos Vale Miedo me da Donde nos puede llevar esto Y si no podemos volver ¿Eh? ¿Por qué brilla tanto Las cosas? Son para que podré engancharse Me da un poco de miedo Pero Por cierto Ahí arriba No parece haber nada Seguro que hay algo Pero bueno Venga, vale No me entretengo más Activar teletransporte Vale Vale, perfecto Ha lío toda deprisa Yo me voy a coger en el momento Vale, vamos a ver Secundarios Si Pablo Sigue explorando Mientras En su búsqueda Ok Aquí en el global Dice Inspección al planeta 31% Comestibles Alien Bla, bla, bla Lo que vamos llevando Y por aquí tenemos Investiga la torre ¿No? Pues simplemente ya lo hemos hecho ¿Qué más se nos ha puesto aquí? A cierta distancia Un enorme riesgo Si te ponen en mi camino Debo escalarlo de algún modo No tengo miedo Al contrario La emoción me embarga Obviamente Cualquier explorador sería ¿Sería? ¿Revelaría secretos? ¿Cómo? ¿Cualquier exploración? Ah, exploración ¿Sería revelaría secretos? No sé Hay siempre Es como te digo, ¿no? Vale Bloqueado Neatrón a propulsores Tal, tal, tal Pues cual Muy bien Pues ala ¡Activos de transporte! Hábitat del Javelin Fuera del Javelin Y apilando cristales Ole, ole, ole Sitios de aterrizaje Vale, 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 vale O sea que yo creo que ahora Desde la nave Me puedo venir Hasta aquí si quisiera O eso es lo que yo me imagino Vale Debo ir aquí pues con un, dos, tres, cuatro más Cuatro, cuatro más por lo menos Ok Vale O sea que si yo ahora quiero Ir por ejemplo Al hábitat del Javelin Me lleva Hasta ahí estamos ¿Esto? Vale Una aleación Con lo cual ya podemos No hay vídeo Está a punto de pararlo ya ¿Qué cosas aquí? A ver, a ver, a ver El visor Podemos hacerlo Vale, sería Nuevo visor Cosa que ahora mismo Yo creo que no nos interesa Salta, salta Todavía no lo tenemos En equipo Tenemos Te permite Extraer Una muestra viva De tejido vivo Se equipa con uno o dos Pulsa Q Para extraer Cuando esté cerca De un bicho adecuado Extraer muestras Ojito, eh Eso sería por un lado Vale Dice Te permite llevar y sujetar Granadas bomba Que por cierto No las hemos cogido Tenemos que ir a por ellas Ahora Y la mochila Que podemos llevar Cinco objetos De cualquier tipo De momento con tres Está bien Seguramente De aquí a nada Necesitemos más Y luego La recarga rápida Significa menos miedo Y menos necesidad De esquivar Vale, o sea Que recargamos Bastante más rápido Esquivar solo bien Hay otros involucrados Ok Bueno, de momento Vamos a irnos A por la rama De equipo Extraer una muestra Viva de tejido Creo que eso Nos puede dar No sé Un pequeño bonus Vale Salta, salta Tendremos que descubrir Visor Ah, o sea Que no hemos gastado Todavía Esta alienígena Ojo, ojo, ojo Que se viene Que se viene ¿Le damos al arma caña? Sí, porque el otro Todavía no puedo hacer nada más Así que le damos Al arma caña, ¿no? Es que el visor No me llama tanto Para hacer zoom Así que vamos a darle Caña al arma Mejoramos el arma Recargamos mucho más rápido Con lo cual Pum, pum, pum Más rápido Perfecto Vamos a darle caña ya Vale, o sea Que relanzar la nave Es solo para volver Ok Y ahora que ha activado Un teletransporte Me dejará elegir Donde quiero ir Ah, amigo Ahora sí me dejas elegir ¿No? Vale, volvemos a la zona Vamos a coger lo de las semillas Bomba Ole Ole Vale Vale Pues ya sé que hace eso Lo escaneamos desde aquí Una bomba gigante Jugosa Que ponga De sabor Muy popopá Ahí también la tenemos escaneada Con las mejores adecuadas Esta pequeña fruta Pero ya la puede Vale Correcto Bueno, pues ahí la tenemos aprendida Por lo menos Que ojito se sube por aquí ¿Vale? Por lo que veo A ver Que tengo aquí muchas cosas La vamos a liar Pero ahí vamos ¡Op! Ok, ok, ok ¡Ojo! ¡What! Mucho Mucho Cuidado Vale Sus pequeñas Sus grandes ¿Eso qué es? Vale Adolescente Ojo, ojo Que esto es un criadero De plantas ¿Y se revirtió eso? ¡No! Agarrar ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Suéltala, suéltala! ¡No, suéltala! No sé dónde ha caído O sea que se pueden agarrar Vale, 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 vale ¡Olo! Yo sin saber esto A ver Y llega lejísimos esto, eh Pero lejísimos ¡Madre mía! Bueno, pues ya está Y yo haciendo antes el mongol Parkour por ahí Bueno, pues Pues nada Dicho y hecho Ya volveremos a coger esto Vale, ¿qué tenemos en la primera cueva? Según avanzamos un poquito a la izquierda Área descubierta Cueva resplandeciente De las maravillas Nada nuevo por el momento Aquí se ve como a juego Esto ya los tenemos controlados Vale, son piedras de fuego ¡Dame cosas! ¡Dame cosas! ¡Sí, señor! ¡A topéis! ¡Vamos con él! Vale, según entramos todo para la izquierda ¿Qué es esto? Arbusto de brillo Un agrupamiento de vainillas bioluminescentes Puede ser... Vale, o sea que esto es una linterna Y dura 60 segundos ¡Uff! ¿Y si la puedo lanzar? ¡Oh! Eso no lo sabíais, eh Yo tampoco, claro, eh Bueno, 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 bueno Esto... Esto no lo sabíamos, eh Que si las tiramos ahí ¡Gopísimo, eh! Entre tú y yo Vale Dame todo ahí ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! Vale, pues por aquí abajo Se rodea Se da la vuelta Se sube por aquí Llegamos por allá Ahí hay otra más Con lo cual Esto lo ponemos aquí Y usamos el truco de la medruque Es iluminarlo todo Coge, coge, coge una Está vacío Venga, 3, 2, 1 Planta No, no planta No vamos ¡Ah! Ojo Vale, vale, vale ¿Qué es esto? Tiene unas ganas un poco raras Pero la cabeza es de pájaro, eh Santuario de propulsor de salto Con el fluido oscuro del cuenco De este santuario Podríamos reparar nuestros propulsores de salto rotos Toma una muestra ¡Ok! Pues dicho y hecho Bueno, bueno No hay nada más raro así Todo esto es gestionable Normal Ok Vale, pues hay que coger una muestra del frasco este Hay que llegar allí arriba Por lo que vamos a utilizar Gelatina grumosa Venga, hay alquimita A la primera, eh Venga, va ¡Vámonos! Increíble Increíble Saltamos esto Pues acaso se cae No me fío ni un perón Vale Extraer y analizar Espera, ¿puedo...? ¿Puedo analizar esto? ¡Ojito! ¡Jerenguillazo, eh! ¡Madre mía! ¡Jerenguillas nos llamaban! No puedo probar esto Muy bien, muy bien, muy bien Nos garantiza que será divertido ¡Qué humedad! ¿Vale? Bueno, pues... ¡Ojito, eh! ¡Ojito con esto! Esto Vale, ahora la pregunta Vale, si vas por aquí Vas por aquí Saltas aquí Y llegabas, ¿vale? Nosotros hemos hecho el camino corto Tenías que hacer todo el parkour, ¿sabes? ¡Jo! Lo vamos a hacer de vuelta Pero por esto Lo he hecho de aluminio Bueno, a lo mejor se ha llegado así Y la vuelta es lo que te han hecho fácil Ahí, ahí, ahí Trinca, trinca, trinca aluminio Perfecto Continuamos por abajo Vale Ahí estamos Ganando ahí ya Poco a poco Esto está un poco oscuro, ¿eh? Vamos, no te preocupes Estás asustado Ya está Te he asustado Por aquí, por aquí Nos volvemos ¡Muy bien! Pues increíble Amazing Para que nadie puede utilizarlo más que yo Vale, pues nada Cogemos una linterna Y nos vamos Yo creo que hay... Es jugársela un poco, pero... Es jugársela un poco, pero... Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo lo veis? Es jugársela un poco, pero yo creo... Sí, 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 sí Perfecto ¡Ojito, eh! Vale, esto es de magma Oye, no me he hecho... Hace mucho que no me haga una foto ¿Cuál era? ¿Era la C para hacerse una foto o no? Ya no me acuerdo dónde es para hacerse una foto Z Tendré que mirarlo Venirme a hacerme fotos Madre mía El volcán, niño ¿Qué es todo eso? Una, esta, alguien ¡Uh! ¡Uh! Tenemos un artefacto Ni de coña, ¿no? Vale, y cuando se baje Hay que correr, saltar Y quemarte ¿What? Vale, ahora mismo no tenemos Lo que tengamos que necesitar Para hacer esto, ¿sabes? O sea, ahora es saltas Vas corriendo Saltas allí Evidentemente Con... Cuando tengamos algo que salte Y listo Porque ahora mismo Pues eso Estas que... ¡Uh! ¡Nos vamos al Javelin! Porque yo creo que vamos a poder desbloquear ¿Ves? Repuso de presentados ¿Ves? 5, 2, silicio 100, 100 Perfecto Tenemos bastante Quitamos esto No nos sirve para nada Y nos vamos por aquí A ver Mochila Salta, salta ¡Vámonos! Ahora sí Ganar una amplificadora adicional en el aire Pulsa espacio de nuevo Mientras estás en el aire para saltar Pulsa Vale, con esto sí que podríamos hacer lo que acabo de ver Claro que lo mismo pillamos Como si no hubiese un mañana Pero bueno De momento desbloqueamos los propulsores Vale, ¿qué más nos falta por aquí? El gancho todavía Nada Listo Nada Aquí que necesitamos Más cosas para explorar El visor Un archivo Esto es alien Un artefacto Y apri... ¡Ojo! Artefacto alien Y de arma Pues todavía Nada, ¿no? Pero vamos De arma Vamos súper buen 70 y 90 Perfecto Ok Volvamos Claro que ahora Ahora, amigos míos Vale, y según esté cayendo Puedo utilizarlo para frenar un poco Increíble Quita plantas Oh, que eso se puede escanear Y lo tenemos delante de nuestras narices Tentáculos Parte de una criatura Mucho más grande y sedentaria Que vive en las profundidades Los toma aquí ¿Eh? Si quitamos todos los tentáculos Subirá la superficie Ahora, con saltar aquí ¡Sí, señor! Subida de nivel Salud Y aguante mejorados ¡Vámonos! Increíble Es que ahora Eso Es otro nivel Esto, ¿eh? Cuidado Tenemos enemigos Vale Eso va a ser difícil Conseguir una muestra ¿No? A ver Tú Eh, no Creo que ese botón No era Vale Damos un animal vivo Vale Vale Perfecto Experimento muestras vivas Acércate a las siguientes criaturas vivas Y etiquétalas en nuestro globo pájaro Hecho Vale El babusca El babusca lo tenemos complicado, ¿eh? Y lanzamandra Lanzamandra no la hemos visto, ¿no? Mata cuatro criaturas con una sola detonación de globo pájaro alfa Ojo Esto es un bonus, ¿eh? Un crash Agachados Con calma ¡Vámonos! Lo tengo, lo tengo Increíble Somos unos cracks, ¿no? Vale Ahora sí que podemos venir a esta zona Y hacerlo de salta Madre mía lo que tiene que haber por ahí Lo de hacerlo de salta, salta No ¡Vámonos! Increíble ¿Son pájaros tengo controlados? Sí Y por aquí Nada ¡Uh! Eso ahí abajo Tendremos que ir Secreto cercano Vale, vale O sea que por aquí abajo Tiene que haber algo Algún secreto cercano De momento Vamos a pillar esto Eso es Vale No sé si es hecho bien en bajarme aquí abajo Pero bueno Quieto, quieto, quieto Vale, y por aquí tenemos que coger la muestra del Ojo, vale Ahí vamos a tener que meter un golazo Por la cuadra Y la cascada esta Una cascada Siempre Siempre hay secretos cerca de las cascadas Ojito el gro A ver Vamos ahí Oye, en uno Vámonos Increíble Ojo, hay que Vale Hay que escanear los obstáculos Y eso es lo que tenemos que coger Ah, no Eso es un muro agrietado Pensé que era una especie de planta Abajo en todo el medio Eso es un muro agrietado Ponerá las explosiones Como casi todas las cosas Vale No, pues a ese tipo de explosiones no O sea que tiene que haber Espera Vamos a escanear esto Los tentáculos no lo había escaneado Vale Nuestra rama se romperá Ok, ok, ok Y esto Estos son plantas Sin más Estos tenemos todos Controlados, ¿no? Todos controlados Nada raro Todo bien Antes de bajar aquí Que nos la líen No, no, no Ya me caigo yo solo Vale, aquí tenemos grog Secreto cercano Vale, vale Sí, sí Secreto cercano Vamos a pillar Materiales Otro por aquí Vale Esto lo trincamos No lo llevamos ¿Por qué sale de ahí Algo rojo enorme? Que me intento saber ¿Cómo me escanea eso? Un escáner ahí enorme Quiero poner ¿Qué haces con la vida? Venga, vamos a investigar Había un secreto por eso Uh Uh Comidita rica Vale Necesito un Un bicho de estos Necesito un grog A ver Con comida Le podemos llevar Para allá Pero vamos a dejar De momento Secreto cerca Secreto cerca Vale El del muro Es que el del muro Aparte el del muro No se me ocurre ahora mismo Bueno De momento Vamos a hacer aquí Un hoyo en uno Ahí lo tenemos Vale Perfecto Pasamos Otro muro Para explosión Para adelante Para adelante Vale Temos que pasar Por arriba Esto no es nada ¿Qué hay Que me pones aquí Que salte directamente? ¿Eso qué es lo que es? Portillo de carne Pero está cerrado ¿Qué miedo me da esto? Por aquí Aparentemente No hay nada Y seguro que hay algo O no Pero me parece muy raro Que haya aquí Una pequeña esplanada Sin nada ¿Sabéis cómo os digo? ¿No? Huela Secretito Secretito Todo bien Por aquí Chicos Que por aquí Sonaba Por aquí Sonaba Refugio de robo Vale Semillas Vale O sea que Desde aquí arriba Hay que reventarlo todo A ver A ver A ver Que me he emocionado Con esto Pero esto es distinto ¿No? Uy Se me ha escapado A ver A ver Porque este era Distinto Vamos Sal a por tu comida ¿Por qué no sales a comer? A ver A ver A ver Algo habremos hecho Cuando suena eso ¿Por qué algo hemos hecho? No No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fícalo Por Dios Vale 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 Secuestrador Va en mí Ok 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 Vamos Como corre ¿No? Oh Ha costado Reventarle ¿Eh? Bueno Vamos a ver Esto por si me das Algo que necesito Perfecto Aquí 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 es donde yo quería A ver A ver A ver Aquí es donde yo quería llegar ¿Esto es algo o no? Vale Hay que coger estas esporas Vale Lanzarlas abajo Vale Y lanzarlas abajo Vale Una sería ahí Una es ahí ¿Vale? Ok Otra tiene que ser Allí abajo Lo que pasa es que No sé si desde aquí Desde aquí No me da el ángulo Y por aquí arriba Vamos a probar Que hay aquí arriba Ojo Otro es de transporte Perfecto Eh Eso os dispara O pinchitos Eh Puerco Vaina Ojito Vale 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 Defensa Versus ataque Versus pinchos Versus tu cara Cuando abra su concha Acribilla su corazón Vale Abre ¡Eh! Abre crack Me voy Tranquilamente Me voy Me voy Vuelvo 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 ¡Ay amigo! Delicio ¿no? Ah no Aluminio Oh que bueno Vale 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 Cosa nueva ¿Qué es esto? Meteorito estrellado Vale Y viene de aquí El meteorito ¿no? Por aquí Vamos a activarlo Antes de que me claven Un punzón de esos Activamos teletransporte Perfecto Bueno 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 Ojo 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 El ojete ese El Uf Y cosas explosivas Alrededor Pero vamos a jugar Nosotros A nuestro juego Vale Que básicamente Es este Vámonos Vámonos Un logro Que estalladito Uy Uy la que hemos liado Uy la que hemos liado Vale Vamos a hacer una cosa Eh A ver Diario Mata a cuatro criaturas Tata Ciencia ¿Dónde me ponía lo de Aquí? Lanzamandra Hay que averiguar Cuál es el lanzamandra Bueno De momento Desde aquí Vamos a ver Desde aquí Puedo ver La zona De abajo Entonces Yo desde aquí Necesito saber Donde está exactamente Donde estaba Lo del secretito 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 Yo venía Por aquí Bajaba Y justo está Debajo mía Casi Me caigo Casi Me caigo Casi Me caigo Yo creo que estaba Por ahí Metido He tirado A mi Un microjo De esto Tú para abajo Donde está Esto Vale Está Allí Vale 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 Se ponen o nervios Que tenemos tiempo Va Más arriba ¿No? Sí 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 Más arriba Más arriba A ver Donde explota eso Un poquito más abajo Que claro Está lejos ¿Eh? Está Está Parece que no Pero está lejos ¿Eh? Esa ha sido La buena Y sé que había Otro más Pero no me acuerdo Dónde Así os lo digo No sé ¿Era aquí abajo? ¿O por aquí abajo? Era por aquí abajo ¿No? Lo mismo es que cojo uno Me tiro Me da tiempo a llegar Pero bueno De momento Vamos a lanzarlo Hasta aquí abajo Yo creo que hemos atinado ¿Eh? Vale 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 Vamos a bajar Abajo Vamos a acabar El capítulo Abajo Sí 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 Y luego venimos a descubrir Todo esto de aquí arriba No sin antes llevarlo Silicio Ahí estamos A tope Perfectísimo Perfectísimo Ojo Que tenemos por aquí Comidita para el nene Vamos ya Vamos ya A tope con todo Seguimos por abajo Veníamos por aquí Secreto cercano Secreto cercano Por aquí ¿Qué hay? Nada ¿no? A ver Yo tiré Justo al otro lado De esto Tiré el Grog O sea El Grog no Vale Lo tiré por aquí abajo Que lo mismo Dije yo que sí Pero no había Aquí Nada que romper ¿No? Efectivamente Por aquí no había Nada que romper Era solo por el otro lado Vale Aquí sí que tenemos Que Si tengo Grog ¿Vale? Yo Te pongo ahí el Grog Tú vas a comerte el Grog ¡Vámonos! Madre mía Increíble O sea Lo que no aprendéis conmigo Vale Nos comemos eso Trincamos esto Increíble Y rompemos esto Y nos lo llevamos Que nunca se sabe lo que es Y nos lo cogemos Así que debemos detenerlo ya Ok, ok, ok Vamos a verlo de la entrada Otro más Sí señor Sí señor Increíble Subimos otro Bueno, subimos otro nivel Es que Y Esto ya está Vale Nunca se sabe Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí En el día de hoy Vale Podemos volver Algún punto habrá Bueno, sí Podemos ir al escáner Tranquilamente Y ya está Nos vamos al escáner Con calma Y con tranquilidad Porque hay muchas cosas que explorar Hay un mundo Ahí arriba lo que he visto Vale, hay que ir Volver por donde hemos venido Porque he visto cosas Cosas que realmente A ver Dos han todavía Que lo sepáis Uy, increíble Bueno, que Que lo dejo por ahí ¿Sabéis? Que me estoy emocionando Me estoy viniendo arriba Madre mía Es que esto es increíble Ya con esto, eh Esto es increíble Madre mía Recordatorio Sí, sí, sí Ojo lo que hay usted Aquí abajo ¿Se me está recalentando El este o qué? Que suelto uno Vale, hay un para abajo Para meternos por ahí Y demás Bueno, vamos a dejarlo por aquí Con el sobrecalentamiento este Pensé que si lo uso Muchas veces Se me sobrecalenta Bueno, lo dicho Tengo que averiguar Cuál era lo de Para hacer la foto ¡Lo dicho! ¡Nos vamos! Lo dejamos aquí Ojo Ahora con el doble salto ¿Podré coger eso? Sí, ¿no? Madre mía Infinidad de cosas Que podemos hacer Como matar pájaros Pobos de estos Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao